Baila bailando, baila, baila, bailando, baila, baila, baila Gracias a cada uno, lo que está acá Por venir a esta jornada Comezamos con el show Hoy me de vergüenza un poco Tu mirada me, me Me de vergüenza a mí mismo No me vergüenza ajena, es vergüenza propia Pero después empiezo a pensar Necesito la plata, me dedico a esto Hola, hola, súbela, súbela buena elección musical y dice como siempre cada vez menos seguidores hay mucha competencia los niños tiktok, yo no puedo competir con ellos que me da vergüenza para ser en tiktok así que vamos por aquí facebook facebook y ustedes que paso, porque estan en silencio dije algo inadecuado estoy super inseguro, fíjate, como estoy volviendo al escenario fotolog eso es tu aporte al humor del grupo eso lo trajiste preparado hay condiciones para el humor, fíjate hay condiciones para el humor tuve fotolog, fíjate tu tuviste tuve eres una criatura que edad tienes 37 eres una criatura 37 imaginate gente mayor que tu hasta cara por la edad 37 ah poquito mayor que que mi somos todos como el edad o no? él es como el representante él es el representante del grupo él es el vocero que eligieron ya porque él tiene 37 años eh a que te dedicas si no quieres participar perfecto es que de mala gana no, de mala gana no querido no quieres decir que al no decirlo tu vamos a especular con respecto a que te dedicas yo voto porque no se dedica a nada lo contemos a los demás no se dedica a nada, no se dedica a nada no se dedica a nada, no se dedica a nada te cuento que acá creemos que no te dedicas a nada sin embargo yo creo que él se dedica a la área de la salud ese U significa que sí doctor Cifuentes doctor Cifuentes ¿eres médico? héroes sin cárcel ¿eres médico? ¿sí o no? ¿o solo es un mitómano? fíjate que yo quería ser médico cirujano y no, 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 no mis papás querían que yo fuera médico cirujano pero no tenía ni la vocación hay que tener vocación para eso señor Cifuentes no solo el amor por el dinero y el estatus señor Cifuentes opéreme señor Cifuentes aquí tiene mi vesícula señor Cifuentes hay que tener vocación hay que tener vocación ¿a qué se dedica usted querido amigo? tatuador aprende aprende ¡ahí sí! y no tienes muchos tatuajes no tienes tantos tatuajes eso quería, eso quería quería provocarlo quería que se desnudara pero ¿qué diferencia usted de todo ahora? y muestra médico cirujano y no y tomó, y tomó una vez me dijo así un gallo que a mí no es que yo me cree especial ni nada pero un gallo me dijo que yo atraía a cierto tipo de seres y que siempre en los shows que yo hiciera por llamarle show a esta charla TED a este diálogo siempre iban a haber dos reptilianos y yo cada vez que entro a un pues no sé si era un cuento cuando llegué y llegué como que les hablaba algo no estaba hablando nada estaba buscando al reptiliano sí y tengo súper identificado a uno súper identificado totalmente ya habría que buscar al otro a otro reptiliano ¿dónde puedo andar? voy a investigar hay que investigar ya tenemos uno pues el de allá, ¿viste? hay que investigar a la otra persona porque ya tenemos uno ya aquí en el juego del calamar mucha gente extraña viajar viajar y con la pandemia no se ha podido o sea igual hay gente que lo ha hecho pero encuentro no juzgo a nadie o fiestas clandestinas que se hicieron muchas pero a contar de hoy se va a poder ¿qué planes tienen para más tarde? más tarde más tarde van a trabajar en un par de horas ir a turno ¿cómo? en un par de horas ir a turno ser enfermera aprende barrientes ¿a qué hora te levantas? a las 6 6 de la mañana ¿pero hoy día qué vamos a hacer? pasar de largo ¿trajiste otra muda? 1, 2, 3, 4, 6 por 1, 2, 3, 4, 6 fíjense lo que estamos que yo necesito ver una cosa de las cuentas que me pagan por público que viene no sé cuántos hay ¿cuántas personas vemos? 300 ¿más? ¿menos? 50 no saber fíjate no sé 2, 4 50 60 bueno también si yo esto no es negocio no es negocio yo tengo una inmobiliaria si esto es esto es el hobby este es el relax yo salgo de la oficina digo ya a tirar la talla si no y no ha ido bien en la inmobiliaria ¿no es cierto? ¿quién es él? él es Danilo mi gran ayudante Danilo se reinventó el otro día me dijo Felipe no quiero hacer más payasadas en el escenario está bien pero si no quiere perfecto si no quiere pero se reinventó míralo ahora porque yo en marzo del año 2020 empezó la pandemia lo despedí pero si no tenía trabajo ¿qué dirías que hiciera? lo despedí lo despedí en buenos términos y todo pero lo despedí ¿qué te parece mal? porque esos cinco años no te metes en mi en mi emprendimiento lo despedí con todas las condiciones que te lo diga él mismo pues que te lo diga él mismo Danilo y esa cámara ¿cómo? danilo capacítalo y que se sume que se sume al team que se sume al grupo de los emprendedores que se sume al club de los cinco ¿cuántos somos ya en nuestro trabajo? porque Danilo trajo un amigo Sebastián no si este aprovechamiento ya este es el aprovechamiento no me extrañaría que este gallo es amigo tuyo también oh ¿qué es? que me pongo obsceno me pongo obsceno ¡ay! 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 yo tengo aguita oye octavo básico de la discurso No, no me quisiera retirar Qué bueno que vinieron Fíjate, hablando en serio Qué bueno que vinieron Hay que darse estos espacios para entretenerse No todo va a ser trabajar Imagínate, me turno mañana a las 6 ¿Qué te toca hacer mañana? Administrando Sinovac Administrando Sinovac Tú tienes que saber tantos secretillos Sí, sí ¿Qué nos lo pago? ¿Cómplice? ¿Cómplice? ¿Subsecretaria Daza? Bueno, qué bueno que te diste este espacio Acompañando a tu amiga que está a puertas de De casarse ¿Y por qué? Pero es una persona de bien No vino, sí Poco compañero Poco compañero, no lo veo acá Salida de chica Ah, sí Sí Vuelto más distraccionante De entrar a lo que es el matrimonio Vuelto más distraccionante De entrar a lo que es el matrimonio ¿Pico? ¿Puedo? ¿Sale uno más? Un quesito más Un quesito más Pero ya, lo que les quería decir Qué bueno que vinieron A distraerse A distraerse A distraerse Se han dado esos espacios Para ustedes En los jueves de autocuidado Quiero tocar ese tema No todo puede ser la obligación No todo puede ser el Sinovac Y todo el tema ¿Tienes algún hobby? ¿Algún pasatiempo? ¿Algo tuyo? ¿Algo tuyo? ¿Tuyo? Si no es algo legal Aquí hacemos la vista Me puse a tocar ukelele Se puso a tocar ukelele Precioso, precioso ¿Querida? Senderismo ¿Senderismo? ¿Con él? Me gusta eso Que haya divisiones ¿Querida algún hobby? ¿Algo tuyo? Practico boxeo Pero ¿por qué lo dicen Como desafiante? Senderismo Boxeo Ya, pero si Un desafío La más tierna fue la que dijo Ukelele